Bueno y que onda amigos aquí de nuevo Hitman Esta vez vengo con un pequeño secreto para tu Android Y realizo este proceso con un móvil ZT Blade L2 Pero es válido para cualquier móvil, tienes que tenerlo en cuenta Bueno, si quieres que tu Android suene mejor Y no pierdas ninguna notificación Puedas reproducir tus archivos multimedia, tus videos En un volumen decente, si es que tu dispositivo no lo hace Pues quédate porque vamos a comenzar Bueno, ¿para qué sirve esto? Básicamente mejorar el sonido de tu Android Ya que algunos dispositivos tienen un sonido bajo o muy poco apreciable A la hora de reproducir multimedia, como lo dije antes Multimedia pues sería tu música, tus videos, etcétera Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro inicio Aquí, Home, donde sea Y pues para no perder más tiempo vamos a No necesitamos una aplicación, que quede claro También el truco este de abrir el teléfono y apretar Asterisco, gato, digo Gato, asterisco, gato 36 46 63 63 3 Gato, asterisco, gato Esto es lo que hacen la mayoría En todos los videos de subir el volumen Pero es importante que sepan que en varios dispositivos esto no es posible O sea, ahorita ya tendría que haber abierto el modo ingeniero, ¿no? Que es a lo que vamos Pero no lo abrió Entonces cuando tu dispositivo no logra hacer esto Este es el pequeño truco que yo les voy a enseñar Vamos a ir al inicio en un lugar vacío Vamos a dar un toque Lo sostenemos Y nos vamos a ir a accesos directos Tienen que tener un launcher del Play Store O sea, no tiene que ser su launcher stock El que viene de fábrica Stock es que viene de fábrica Tienen que descargar uno En este caso yo lo estoy haciendo con Nova Launcher Entonces tienen que abrir esto Nos vamos a ir a actividades A ver Aquí está Lo abrimos Esperamos a que cargue Este es un método más rápido Más fácil Sin instalar más aplicaciones que un launcher Por lo regular todos tienen un launcher ya en su dispositivo Y aquí vamos a irnos a la E Porque estamos buscando Engineer Mode Que va a ser este Dice Engineer Mode Y tiene un 1 al final Aquí le vamos a dar Va a salir este de abajo Y le vamos a tocar ahí Ahora nos va a crear un icono En el escritorio Que es un acceso directo Al modo ingeniero de nuestro celular Ahora ya lo tienen aquí No tienen que poner ese estorboso código tan largo O instalar otras aplicaciones Bueno lo vamos a abrir Y aquí nos vamos a ir a la pestaña Estas pestañas que se ven acá arriba De hardware Hardware testing Ahora vamos a ir aquí Aquí como pueden ver Se puede configurar todas las cosas Sensores Touchscreen SD card Memoria Dispositivo Sensibilidad Bla 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 Audio Audio cámara Pero no les recomiendo mover nada Porque por ahora no es seguro Hasta que yo pruebe algo Y lo traiga al canal Yo les voy a enseñar la forma segura Entonces no les recomiendo tocar nada Más que lo que yo voy a hacer Nos vamos a ir a audio Y aquí lo que vamos a cambiar Va a ser el normal mode Y el headset mode El loudspeaker es este para Para la bocina de atrás Pero esto haría que cuando los llamen O tengan una notificación Suene demasiado fuerte Y eso a la larga va a terminar Fundiendo su bocina Entonces vamos a ir a normal mode De primera Y aquí nos dice Pues nos da varios valores En esta parte Dice el valor máximo Bueno el mínimo es 0 Y el máximo 255 Acá el máximo valor es 0 Y el máximo valor es 160 Y el mínimo es 0 Aquí ya lo tenemos en 160 Así que vamos a cambiar este Por 255 Que viene siendo el máximo valor Le vamos a dar set El audio El volumen de audio Ha sido puesto correctamente Aceptar Nos vamos a ir hacia atrás Y vamos a headset Y aquí vamos a hacer lo mismo Borramos 23 255 Ya vemos que el otro también ya está puesto Así que set Aceptar Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y ahora lo que vamos a hacer Es reiniciar Nuestro dispositivo Una vez reiniciado Pueden ustedes probar Reproduzcan un video Reproduzcan lo que sea Pues yo ahorita Así Se los voy a Se los reproduciría yo Pero no apreciarían Ustedes La calidad del audio Entonces Bueno Reproduzcan algo Vean O hagan una comparación Antes de hacer este video Les recomiendo Que vayan haciendo el video Mientras Mientras hacen los pasos En su celular O sea Para que no se pierdan Y después no haya Demasiadas dudas En los comentarios Lo único que sí quiero Es que ustedes me digan Si funcionó En este teléfono No funcionó aquí Bla 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 O sea Que me reporten Me hagan una lista Y si en su celular Que específicamente Este es el ZT Blade L2 Funcionó Pues nada más Agradezcan ¿No? Y pues esto sería todo Espero les haya gustado Denle like favoritos Y suscribanse Están en el canal de Hitman Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Google Plus Y Steam Hasta la próxima